Bueno amigos, aquí estamos en el modo carrera con el Club Tigres Como les habíamos dicho, queríamos hacer un mini modo carrera Ya que se viene, ya se acerca FIFA 16 Solamente queríamos hacer algo rápido para entretenerlos a ustedes Y como pueden ver, vamos a estar haciendo un modo carrera con el Club Tigres Esta es la plantilla que tiene No está jugadores como Gignac, Dam, Aquino, Uche Todos ellos estarán para FIFA 16 por el momento No estarán presentes para FIFA 15 Y como pueden ver, este es el equipo que tiene los Tigres Tiene a Guzmán en la portería, Ayala y Rivas como defensas centrales Jiménez como lateral derecho, Torrenino como lateral izquierdo Arevalo Ríos y Pizarro como mediocampistas centrales Lugo como mediocampistas por derecho Y Guerrerón como mediocampistas por izquierda Aunque sea, aunque es centro delantero Y como delantero tienen a Sobis y a Esqueda Y esta es la banca que tienen Escoto, Dueñas, Villapando, Estrada, Palos, Solís, Briseño Y aquí en las reservas tienen a muy buenos jugadores Tienen a Juninho, Álvarez, Borbano, Torres, Rodríguez, Carreño, Zamora, Salgado, Viñegra, Castillo, Arreguín y Fernández Vamos a ver a quien quitamos, a quien ponemos A mí en lo personal yo me ha gustado Juninho Nada más que tal vez no está aquí como estaba lesionado Vamos a poner a Juninho como defensa central para acompañar a Ayala Vamos a darle también al rol de capitán ya que también es el capitán del equipo en la liga MX Me gusta mucho el equipo, se ve muy bueno, tiene muy buenos jugadores No creo que le voy a hacer muchos cambios a esta formación Cuatro defensas, dos medias centrales, dos extremos y dos delanteros Muy muy buen equipo Lo que a mí me gusta hacer siempre es hacer dos equipos Que uno es para la liga y el otro son para los juegos de copa Pero como aquí en la liga MX no hay copa o torneo al lado de la liga Aún así vamos a hacer uno Vamos a formar una nueva alineación Vamos a ponerle equipo B Y en el equipo B vamos a poner a los otros jugadores que no son titulares Vamos a poner a Pablo este portero Vamos a poner a Briseño Que en lo personal es uno de mis jugadores favoritos y mucho global Tiene 20 años, 64, lo puedes conseguir por unos 3 millones tal vez Aquí vamos a poner a Rodríguez Podemos poner a Rodríguez o a Rivas Pero creo que pondremos a Rodríguez Aquí por defensa por derecho o lateral por derecho vamos a poner a Estrada Y por extremo, digo por lateral por izquierdo vamos a poner al Tepa Solís Aquí en el de mediocampista central vamos a poner a Edgar Dueñas Y vamos a poner al Gringo Torres También podemos poner a Villapando, Viñegra Depende como va el partido Y aquí de mediocampista por izquierdo vamos a poner a Álvarez Y por el lado del derecho vamos a poner a Burbán Aunque sí, aunque es mediocampista por izquierdo Creo que también puede rendir por mediocampista por derecho Ya que su pierna es por esa derecha Y de delantero vamos a poner a Carreño y a Salgado Tal vez tengamos que buscar a otro delantero Y aquí en los suplentes vamos a poner a otros jugadores Que tal vez no son titulares ni el equipo A ni el equipo B Como Zamora, Villalpando, Cotto Arreguín, Castillo, Viñegra Bueno amigo, aquí como pueden ver el objetivo de la liga es quedar campeón Y vamos a ver si podemos lograrlo Bueno amigo, como pueden ver este es el presupuesto que nosotros tenemos para esta temporada 18 millones con 112 mil de sueldos Creo que vamos a ir a buscar por un mediocampista por derecho o por izquierda Por un delantero y por un mediocampista central ofensivo Bueno amigos, como pueden ver vamos a estar mandando a un reclutador Para que vean a sus jugadores Como a Borja Mayoral, a Rafik, Irvin Lozano, Gutiérrez, Cabrero, Lázaro, Dam, Massimo Bruno, Castillo Armano Zamorano, Dani, Feynman Este tipo de jugadores creo que necesitamos un mediocampista por derecho Y un mediocampista por izquierdo Ya que a los jugadores que tiene Tigres ya están un poco pasados de edad Ya tienen como 30 años o más También necesitamos un mediocampista central Y como les había dicho Quiero un centro delantero Y Feynman es un muy buen delantero También Borja Mayoral Irvin Lozano, aunque su posición es de mediocampista por izquierdo Te rinde muy muy bien de extremo por izquierdo también Bueno amigos, como pueden ver están pidiendo 1.7 millones por Borja Y creo que vamos a ofrecer 2 millones Y tal vez ofrezcamos a un jugador que no ocupemos O un jugador que ya esté pasado de edad Para hacer espacio en el equipo Y vamos a ver a quien podemos ofrecer Si no podemos ofrecer a Nain está bien Nada más ofrecemos 2 millones que creo que está muy bien Pero podemos ofrecer a otro delantero Pero no creo que con 2 millones a ver si acepta el Real Madrid Como pueden ver vamos a hacer una oferta por Irvin Lozano Vamos a ofrecer 6.2 millones Y vamos a ver ahora si si podemos ofrecer a otro jugador ahora si Para poder negociar a Irvin Lozano Y vamos a ofrecer a Abraham Carreño A ver si acepta a Pachuca El próximo jugador que vamos a hacer una oferta Es por Armando Zamorano Es muy muy buen jugador Vamos a ofrecer por el 3 millones de dólares A ver si acepta Como pueden ver el Morelli aceptó la oferta de 3 millones por Zamorano Y vamos a ofrecerle 7.000 dólares Este contrato de 5 años Jugador titular importante y a ver si acepta Ahora por Borja Mayoral Porque ofrecimos 2 millones Y le ofreceríamos 9.000 dólares 5 años, futuro jugador titular Jugador rota en plantilla A ver si acepta Vamos a hacer unas ofertas por esos jugadores Rafiq, Jordan Ahora necesitamos tal vez un lateral por izquierdo Gutiérrez, Caballero, Lázaro, Dani, Castillo, Feynman Y a ver si aceptan No significa que vamos a contratar a todos Pero tal vez a uno o a dos más contratemos también Bueno amigos vamos a aceptar una Vamos a traer a préstamo a Alex Meder Que necesitamos un portero suplente Y creo que sería una buena opción Tiene 17 años Un global de 60 Como pueden ver Pachuca regresó diciendo que no aceptó nuestra oferta Ahora vamos a ofrecerle 7.4 millones de dólares Y a ver si así acepta Como pueden ver El Epsi Dadas no aceptó nuestra oferta por Fabián Castillo El Covenagen si aceptó nuestra oferta por Dani El Salzburgo aceptó nuestra oferta por Lázaro Y Nis no aceptó nuestra oferta por Amavi Y Borja Mayoral aceptó nuestra oferta Como pueden ver Como pueden ver Hermano Zamorano aceptó nuestra oferta De 3 millones y 7 mil dólares Como pueden ver Enrique Esqueda se lesionó Y estará por baja por dos meses Vamos a poner a Borja Mayoral por el momento A ver con que sale Como pueden ver El Asun Villa aceptó nuestra oferta por Feynman Por 8 millones Dani aceptó la oferta Lázaro también Y Irving Lozano también Vamos a aceptar Vamos a ofrecerle 60 60 mil dólares 5 años Jugador titular importante A ver si acepta la oferta Vamos a aceptar la oferta Vamos a aceptar El contrato de los demás Como El contrato de Dani El contrato de Lozano Y el contrato de Lázaro Al parecer no vamos a tener dinero Para contratar a Feynman Pero está bien No hay problema Con la llegada de Irving Lozano Creo que va a estar bien Y con la llegada de Borja Mayoral También Bueno amigos Como pueden ver Llegó una oferta por Rafael Sobis Por 7 millones Y creo que por el momento La vamos a rechazar Y creo que tenemos Un buen equipo No tendremos la necesidad De venderlo por el momento Bueno amigos Como pueden ver Estos son los jugadores Que contratamos Para esta temporada Contratamos a Lázaro Que es medio campista Por derecho Contratamos a Borja Mayoral Que es centro delantero Contratamos a Hermano Zamorano Que es medio campista central Contratamos a Dani Que es medio campista Por derecho A Lozano Que es medio campista Por izquierdo Pero te puede funcionar Mil veces mejor De extremo Por izquierdo Y contratamos a Rafik Que es por extremo Por izquierdo Como pueden ver El siguiente partido Es contra el club América Y eso estará En el segundo episodio De este modo carrera Espero que les haya gustado Y si les gustó Me pueden ayudar Con un me gusta Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!